Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de cuarto de ESO, aunque también es válido para primero de bachillerato, sobre radicales, donde tenemos una operación combinada. En este caso tenemos aquí pues una resta, una suma de expresiones con radicales, además con denominadores. Por tanto, vamos a ver de qué manera podemos afrontar un ejercicio como este, que hay que llevar mucho cuidado de no cometer errores típicos. Entonces yo aquí estoy viendo una suma resta de fracciones podría tirar a lo bruto de calcular mínimo común múltiplo. Sin embargo, pues como tengo aquí mínimo común múltiplo de términos que contienen raíces, eso sinceramente creo que se me va a complicar un poco. Entonces quizás pienso que sería más conveniente racionalizar. Si en esta primera fracción consigo que esta raíz desaparezca y en esta segunda fracción consigo que esa raíz desaparezca, la cosa quedará bastante más sencilla, creo yo. Así que voy a tirar por ese camino. Entonces estoy viendo la primera fracción que tengo dos partidos raíz de 3. Si quiero racionalizar, recordad que para ello lo que hago es multiplicar numerador y denominador por la misma cantidad para que la fracción obtenida sea equivalente y pues lo hago por lo que resulte conveniente. Pues lo conveniente en este caso es multiplicar numerador y denominador por la raíz cuadrada de 3, ¿vale? Por tanto esto lo tendría de esta manera. Menos la siguiente fracción, lo mismo pero en este caso en el denominador ya no tengo una raíz cuadrada a secas, tengo una suma donde contiene una raíz cuadrada, por tanto aquí hay que racionalizar multiplicando por el conjugado, ¿vale? Entonces tengo 1 más raíz de 3 que me queda aquí en el denominador, 3 que me queda en el numerador, entonces multiplico numerador y denominador por el conjugado de este término, ¿vale? El conjugado de 1 más raíz de 3 es 1 menos raíz de 3. Para que nada cambie, la fracción siga siendo equivalente, en el numerador tendré que multiplicar también por 1 menos raíz de 3. En caso de duda acerca de esto, si queréis ver más en detalle podéis ver el vídeo que está saltando a la derecha en la tarjeta donde tenemos diferentes ejemplos de racionalización multiplicando por el conjugado, ¿vale? Entonces tendríamos esto más la raíz cuadrada de 27, pues en un principio la voy a dejar igual, ahora veremos más adelante si me conviene hacer otra cosa, ¿vale? Por tanto tenemos, me queda en el numerador, en la primera tengo 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. En el denominador me queda raíz de 3 por raíz de 3, eso es raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado y la raíz se cancelan y entonces me queda 3. ¿Lo veis? La raíz del denominador ya ha desaparecido que era el objetivo que tenía. Aquí me queda en el numerador, en la siguiente fracción, 3 que multiplica a 1 menos raíz de 3 y en el denominador me queda 1 más raíz de 3 por 1 menos raíz de 3. Esto es una expresión de este tipo, de a más b por a menos b. Esto es suma por diferencia, productos notables, recordad que esto es diferencia de cuadrados, ¿vale? Por tanto, pues veo que 1 más raíz de 3 por 1 menos raíz de 3 es cuadrado del primero, es decir, 1 al cuadrado menos el cuadrado del segundo raíz de 3 al cuadrado, ¿vale? Más raíz cuadrada de 27, eso lo sigo copiando igual a la espera de ver si luego me interesa hacer algo que resulte más conveniente. Bien, seguimos, tenemos 2 raíz de 3 partido por 3, esto lo copio exactamente igual, menos aquí, pues creo que voy a hacer ya distributiva, ¿vale? Voy a hacer distributiva, tengo 3 que multiplica a 1 ya raíz de 3, pues me queda 3 por 1, 3, era menos 3 por raíz de 3, que esto es 3 raíz de 3. En el denominador me queda 1 al cuadrado que es 1 menos la raíz de 3 al cuadrado, cuadrado y raíz se cancelan, me queda simplemente 3, ¿vale? ¿Qué más? Más, y aquí he llegado a este punto ya es cuando me doy cuenta que 27 quizás me convenga expresarlo como 3 al cubo, ¿vale? Para poder sacar de la raíz, ya intuyo que dentro de la raíz me va a quedar 3, que lo tengo también por ahí, intuyo que por ahí voy a poder conseguir cosas, por tanto me queda raíz cuadrada de 27 que es lo mismo que 3 al cubo, ¿vale? Venga, seguimos, me queda 2 raíz de 3 partido por 3 menos, aquí tengo 3 menos 3 raíz de 3 y 1 menos 3 que es menos 2 en el denominador, más, y aquí puedo sacar de la raíz, raíz cuadrada de 3 al cubo, puede salir un 3 de la raíz, ¿vale? Puede salir un 3 de la raíz, ¿vale? Entonces 3 al cubo es 3 al cuadrado por 3, 3 al cuadrado sale de la raíz como 3 y dentro de la raíz me va a quedar otro 3, ¿vale? Por tanto esto ya lo tendría de esta manera, ¿qué más puedo hacer? Pues fijaos, un denominador que sea negativo, la verdad que eso queda bastante feo, ¿vale? Por tanto este menos me lo voy a subir aquí para arriba, que con este menos va a ser un más, ¿vale? Lo hago aquí ya en este paso por no volver a copiar. Este menos con este menos va a ser un más, lo pongo de esta forma, ¿vale? Y aquí debajo voy a considerar que hay un 1, ¿vale? Todo el mundo ve que ahí debajo hay dividiendo un 1. Y de esta forma ya tengo, pues, aquí una suma de fracciones de diferente denominador, pero al fin y al cabo han desaparecido las raíces, que era el objetivo que andaba buscando, por tanto simplemente puedo hacer ya aquí mínimo común múltiplo, ¿vale? Voy a hacer mínimo común múltiplo de 3, de 2 y de 1, que es 6. Además lo coloco ya en una sola fracción para ir acabando antes. Tengo 6 dividido entre 3, que es 2, y 2 multiplicado por 2 raíz de 3, eso es 4 raíz de 3, más 6 dividido entre 2, que es 3, y 3 ha de multiplicar a todo lo que tengo en el numerador. Hago distributiva, 3 por 3, que es 9, ¿vale? Menos 3, ¿vale? 6 dividido entre 2, que es 3, por 3 raíz de 3, eso es 9 raíz de 3, ¿vale? 9 raíz de 3, más, y aquí 6 dividido entre 1, que es 6, 6 por 3, 18, 18 raíz de 3, 18 raíz de 3. Y esto ya lo tenemos, esto ya lo tenemos. Fijaos, voy a sumar lo que puedo sumar. A ver, este 9 no lo puedo agrupar con nadie, ¿vale? Aquí ya no hay más números en este numerador, por tanto el 9 lo copio. Y aquí ahora ya veo que todas estas raíces son semejantes. Tengo 4 raíz de 3, menos 9 raíz de 3, eso es menor 5 raíz de 3. Menor 5 raíz de 3, más 18 raíz de 3, pues eso es más 13 raíz de 3, partido por 6. Esto es lo que digo. 4 casas, menos 9 casas, más 18 casas, serían 13 casas. 4 raíz de 3, menos 9 raíz de 3, más 18 raíz de 3, pues al final queda 13 raíz de 3, ¿vale? Y aquí ya estoy viendo que no puedo hacer nada más. Error súper típico, súper común y que no podéis hacer, y es más justo en este momento que está acabando la operación, es decir, 9 más 13, 22, ¿vale? Y poner aquí 22 raíz de 3, partido 6, y eso estaría mal, puesto que este 13 está multiplicando, multiplicando a la raíz, ¿vale? Me quedaría 22 raíz de 3 en el caso de que aquí pusiese 9 raíz de 3, más 13 raíz de 3. Ahí sí que sería 22 raíz de 3, pero no es el caso. Por tanto, aquí esto ya se quedaría así. Si acaso pudiera simplificar, poder dividir entre un divisor común de 9 de 3 y de 6, lo haría, pero en este caso veo que no. Aquí ya no voy a poder sacar factor común para poder tachar con el denominador. Por tanto, esto quedaría de esta manera. Sería la forma más compacta de expresar el resultado de una operación como esta. Así que nada, vamos a borrar y vemos otro ejemplo. Pues nada, seguimos con el siguiente ejemplo. Tenemos otra operación del mismo estilo. Entonces, tengo por aquí una fracción, menos, aquí otra raíz, otra fracción, con raíces también en el denominador, aquí una resta, otra raíz, además esta es de índice 4, ¿vale? Como veis, esta tiene un poco más de cosillas, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hacemos. Pues voy a seguir la misma dinámica. Pues voy, en la primera fracción, pues vamos a racionalizar, ¿vale? Vamos a racionalizar. Entonces me queda, voy a copiar igual arriba y abajo, numerador y denominador, copio exactamente igual y recordar que para racionalizar lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por el conjugado, pero del denominador, ¿vale? Cuidado porque aquí tengo dos términos con raíces, el del numerador y el del denominador. Entonces multiplico por el conjugado del denominador. El conjugado de 1 menos raíz de 2 es 1 más raíz de 2, ¿vale? Por tanto, aquí por 1 más raíz de 2 y en el numerador también por 1 más raíz de 2. Hay que multiplicar por la misma cantidad numerador y denominador para que la fracción sea equivalente y nada cambie, ¿vale? Ya harán menos. Y aquí, como ya intuyo cosas que creo que van a poder pasar, pues me voy a expresar el 18 como, por su descomposición, como 2 al cuadrado, a ver, 18 es, perdón, 2 por 3 al cuadrado, ¿vale? Por tanto, tengo menos raíz cuadrada de 18 es 2 por 3 al cuadrado, ¿vale? Seguimos. Más, 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 más. Y voy a cambiar de línea porque aquí veo ya que me va a faltar espacio. Y aquí lo mismo, vamos a racionalizar. Tengo 2 en el numerador y 2 más raíz de 2 en el denominador. Por tanto, vamos a multiplicar numerador y denominador por la misma cantidad, por el conjugado, ¿vale? El conjugado de 2 más raíz de 2, que es 2 menos raíz de 2, tanto en el numerador como en el denominador, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, igual, ¿no? Que falta aquí el último término, sería menos. Y aquí tengo la raíz cuarta de 2.500, ¿vale? Por tanto, aquí, pues veo que va a resultar conveniente, me parece, descomponer, factorizar el 2.500, ¿vale? Entonces, 2.500, mira, yo estoy viendo aquí 25, 25 esos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, no, perdón, 5 al cuadrado, 25 es 5 al cuadrado, y aquí me quedan estos 2 ceros, que eso es 100, ¿vale? Y 100, yo sé que es 4 por 25, es decir, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Mirad cómo lo pienso yo de cabeza, estos 2 ceros, que son un 100, es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Junto con este 25, que es 5 al cuadrado, pues me va a quedar en total 2 al cuadrado por 5 a la cuarta, ¿vale? Si no, descomponer con la rayita vertical y veréis cómo al final sale esto, pero yo lo veo y aprovecho que así acabo antes, ¿vale? Por tanto, esto sería en este primer paso, entonces vamos a ver qué es lo que nos queda por aquí. Pues mirad, por lo pronto aquí estoy viendo que en el numerador tengo 1 más raíz de 2 por 1 más raíz de 2, ¿vale? Por tanto, eso es 1 más raíz de 2 al cuadrado, y en el denominador me queda suma por diferencia, o diferencia por suma, eso es diferencia de cuadrados, me queda, lo pongo en detalle, esto es 1 al cuadrado menos la raíz de 2 al cuadrado, ¿vale? ¿Qué más? Menos, y aquí veo que el 3 al cuadrado puede salir de la raíz como 3, ¿vale? Por tanto me quedará 3 por raíz de 2, el 2 no puede escapar de ninguna manera, más, 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 ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues voy a copiar igual, aquí este término, el del numerador 2 por 2 menos raíz de 2, y el denominador, pues lo mismo, tengo suma por diferencia, diferencia de cuadrados, 2 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado, ¿qué más? Menos, 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 y aquí estoy viendo, fijaos este detalle, que puedo simplificar esta raíz, aquí tengo raíz cuarta, aquí tengo un cuadrado de exponente, un 4 de exponente, entonces veo que puedo dividir todo entre 2, ¿vale? Si divido entre 2, la raíz cuarta pasa a ser una raíz cuadrada, 4 entre 2, que es 2, y aquí ahora divido los exponentes 2 entre 2, que es 1, y ahora por 5 elevado a cuánto? 4 entre 2, que es 2, ¿vale? Por tanto me quedaría esto así. Venga, ¿qué es lo que tenemos? Venga, seguimos. Aquí tenemos el cuadrado de una suma, recordad, el cuadrado de una suma es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Venga, y lo voy a hacer ya directamente, venga, cuadrado del primero, cuadrado de 1, que es 1, más cuadrado del segundo, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, cuadrado y raíz se cancelan y me queda 2, más el doble del primero por el segundo, 1 por raíz de 2, el doble, pues eso es 2 raíz de 2. Y el denominador, pues me queda 1 al cuadrado, que es 1, menos raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado y la raíz se cancelan, ¿vale? Los tacho y me queda por aquí un 2, ¿qué más? Me queda menos 3 raíz de 2, más, 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 que tengo por aquí 2, que multiplica a 2 menos raíz de 2, de hecho ni siquiera aplico ahí distributiva, lo dejo así por ahora. Vale, y aquí me queda 4 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado, que es 4, ¿vale? Esto sería 4, raíz de 2 al cuadrado me queda 2, entonces aquí tengo 4 menos 2, que es 2, ¿vale? Y de hecho no hago distributiva porque así ya veo, además que este con este los puedo cancelar, por tanto, mejor. Y aquí menos y el 5 al cuadrado puede salir de la raíz cuadrada como 5, ¿vale? Por tanto me quedaría 5 raíz de 2 y yo creo que esto ya va teniendo mejor pinta, mirad. Tenemos, aquí en el denominador, en esta primera fracción me queda 1 menos 2, que es menos 1, ¿vale? Por tanto estoy dividiendo entre menos 1, dividir entre menos 1 al final consiste en cambiar los signos que me quedan aquí. Por tanto aquí me quedaría menos 1 menos 2, que ya sería menos 3, ¿vale? Cambiando el signo aquí me quedará menos 2 raíz de 2, ¿vale? Menos 2 raíz de 2, aquí ahora ya sigo copiando, igual, menos 3 raíz de 2, más, aquí he cancelado estos dos y me queda más 2 menos raíz de 2 y menos 5 raíz de 2, ¿vale? Menos 5 raíz de 2, espero no haberme equivocado, ¿vale? Llegado a este punto pues nada, ya grupo números con números y raíces de 2 con raíces de 2. Tengo menos 3 más 2, ¿vale? Menos 3 más 2, que eso es menos 1, ¿vale? Y ahora me queda, me queda, me queda, menos 2 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 es menos 5 raíz de 2, menos 5 raíz de 2 menos 1, ¿veis ahí el 1s? Menos 1 raíz de 2 es, a ver, que me he perdido, menos 2, menos 3, menos 5, menos 5, menos 1, menos 6, ¿vale? Menos 6 raíz de 2 y menos 5 raíz de 2, pues eso será menos 11 raíz de 2 y de esta forma ya estaría terminada la operación y no metamos aquí la pata de poner que esto es menos 12 raíz de 2, por el mismo motivo que he dicho antes. Y bien, y si queréis practicar un poco más, podéis resolver los ejercicios que os están saliendo en la siguiente imagen, que además tenéis las soluciones, y en caso de que tengáis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios, que lo miro y os respondo sin ningún problema. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao pupilos! ¡Gracias!